Siempre que estoy en el cuarto Miro el cuadro de mamá Tiene un bebé cargado Me pregunto quién será Tiene un bebé cargado Me pregunto quién será Ella me lleva en sus brazos Y se pone a conversar Con el cuadro que nos mira No se cansa de mirar Con el cuadro que nos mira No se cansa de mirar Si lo miro, él me mira Si sonrío, él también Y si lloro, él también llora Mira que me imita bien Esa gente del espejo Como dice mi mamá Se parece a nosotros En el vestir y el andar Se parece a nosotros En el vestir y el andar Ya supe que es un reflejo Lo que ese cuadro nos muestra Es la gente del espejo Esa es la imagen nuestra Es la gente del espejo Esa es la imagen nuestra Si lo miro, él me mira Si sonrío, él también Y si lloro, él también llora Mira que me imita bien Si lo miro, él me mira Si sonrío, él también Y si lloro, él también llora Mira que me imita bien Gracias